En las cámaras de mi compa L, en el audio de mi compa Billy, impresionantes de Sinaloa. Vamos a poner una cancioncita plebes en vivo aquí y a todo color, compadre. Vamos, se llama La Sandía, compadre. La Sandía que es colorada, tiene lo verde por fuera, si quieres apreciar la terraza con cualquiera, que la fruta manoseada se pudre, no hay quien la quiera. La Sandía que es colorada, tiene lo verde por fuera, no hay quien la quiera. Con esta tierra me esforracimos. ¡Vamos a la pared! ¡A la mimo Gabriel! ¡Hasta el cielo! Sube al palo del cerebro ¡Hasta el cielo! No impidió lo que es ajeno, díselo lo que no es mío. No impidió lo que es ajeno, díselo lo que no es mío. Sube a las torres del llano, pa' ver si amanecías. Cómo era tarde mañana, imposible se me hacía, levantarme de tu cama, para acostarme en la media. Cómo era tarde mañana, imposible se me hacía, levantarme de tu cama, para acostarme en la media. Eso. Gracias. Gracias. Gracias.